Señoras y señores, voy a cantarles un corrido verdadero. Es la historia de un caballo, que se llamaba el jovero, los dos amigos lo hicieron, un caballo de batalla. Cuando robaban los trenes, el jovero relinchaba. En sus lomos él cargaba mucho valor en dinero. El que robaba Martín y su amigo José el Güero. Échenle minordeños, échenle bonito. Los soldados al jovero una tarde lo mataron. Cuando escapaba José de una cárcel de Durango. Adiós pueblo de Durango y también Buana Civil. Se quedó solo el oscuro, ya se va Pamapimil. Ya con esta me despido, es muy triste recordar. El jovero ya murió, ya no lo oirán mentar. Amén. Amén. Amén.